¿Qué la manda? Oscar Rodríguez Martín. Presente. José María Emírez Franco. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves André. Presente. Rosa Adriana Reynoso Guadalajara. Presente. Ramón González González. Presente. Le informo que estamos presentes nueve y diez días. Gracias, secretaria. Existiendo COVID se declara abierta la decisión y valen los sectores que le hacen COVID. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario directo a los asuntos en el lado. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de COVID. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio suscrito y encabezado por el ciudadano José Luis Cruz Franco, donde solicita las notificaciones del acuerdo número novecientos treinta y seis dios dos veinte y dieciocho diagonal de treinta y uno de fecha dieciocho de marzo de veintinómicamente en los puntos primero y segundo. En lo que respecta, a nombre del propietario, siendo actualmente los propietarios, los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo y Jorge Armando. Punto número cuatro, mediante el acuerdo del dictamen de trescientos cuarenta y cuatro y un veinte y uno de una veinte y cuatro, de fecha siete de febrero de veintidós, se utilizó turma a la comisión de edilicia de tradición, desarrollo de valor y obra pública para su análisis y formulación del proyecto que tiene por objeto la remodelación del parque bicentenario en su primera etapa, de estación Mito y área de veintidós. Punto número cinco, el arquitecto David Martín del Campo, Placencia, jefe de entrenamiento territorial urbano, mediante el edificio EIS o dos o trescientos cantoce diagonal de treinta y dos, solicita se apruebe la elaboración del proyecto mexicano para el desarrollo urbano para el desarrollo turístico tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos. Punto número seis, el arquitecto David Martín del Campo, Placencia, jefe de entrenamiento territorial urbano, ubicado aproximadamente a trece kilómetros del sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, entre las carreteras de Tepatitlán de San José de Gracia y de Tepatitlán de Tepatitlán, con una superficie de ochenta y dos, setenta y ocho, quinta y cuatro puntos, treinta y dos hectáreas, propiedad del señor Marcos Salvador Daniel Figuero. Punto número seis, el arquitecto David Martín del Campo, Placencia, jefe de entrenamiento territorial urbano, jefe de entrenamiento territorial urbano, mediante oficio ex dos, otro de cinco y seis, setenta y cinco de imánero y treinta y dos, solicita se apruebe la elaboración del proyecto de clara pasión de desarrollo urbano para el desarrollo turístico-campestre denominado Santa María, ubicado en el proyecto de un solúrgico o lo pecuario, denominado Rancho Santa María, en carretera de la Corte de Tepatitlán, aproximadamente a trece kilómetros del sur oriente de la cabecera municipal de Tepatitlán, propiedad de la ciudadana Nancy Hernández Vega, con una superficie de área real, aplicación de cuarenta, cero, cuatro y seis, setenta y seis. Punto número seis, jefe de entrenamiento territorial urbano, donde informa que no existe ningún inconveniente en que se analice y autorice la posición realizada por el ciudadano José Jesús Cérez Cuellar, director responsable de obra, donde solicita que el municipio de Bátilán de Modelo de Tepatitlán reciba Mediante el oficio número CGP-267-21-24 en Ciudadanos de Igualdad de la Torre Mendoza, delegado municipal de Capilla de Guadalupe, solicita a sectorisista RAR como monumento de la Virgen de Guadalupe, en la avenida que lleva el mismo nombre, con la finalidad de comemorar los 200 años de existencia en Capilla de Guadalupe. Punto número nueve, punto dos varios. Punto número diez, cláusula. Con su permiso, presidente, muy buenos días a todos. Bueno, nada más solicita, pero si se pudiera hacer un cambio de logro en el día, en punto ocho, pasando al punto número tres, para que las personas que no visitan y nos acompañan puedan retirarse si no tienen a bien. Es cuento. Gracias, doctora. Si están de acuerdo, como respuesta por la rectora, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, hacerlo levantando su mano. Gracias. Gracias, doctora. Pasamos al siguiente punto, gran secretario. Punto número tres. Mediante el audicio número CGP 267-2021 de Bonal, 2024, el ciudadano de Guadalupe, la directora de Mendoza, delegado de la Comisión Municipal de Capilla de Guadalupe, solicita que se autorice instalar un monumento de la Virgen de Guadalupe, en la avenida que lleva el mismo nombre, con la finalidad de configurar los 200 años de la existencia de Capilla de Guadalupe. Es cuento. Muchas gracias, secretario. Me emocionaría, si han sido bien a bien, darle la voz al delegado de Capilla de Guadalupe, y al señor Juan Carlos, para que explique en el punto, haciendo levantarnos en el punto. Muchas gracias. Adelante, Rafael. Gracias. Buenos días a todos y a todas. El motivo de gestionar estas solicitudes que se hacen llegar por parte de los ciudadanos de Capilla de Guadalupe es para conmemorar los 200 años de la creación de Capilla. Lo que se nos solicita es la creación de un monumento, una piedra labrada, en la avenida Guadalupe. La piedra labrada llamaría la Virgen de Guadalupe, esto conmemorando también lo mismo de nuestra creación. Para esto, cedo la palabra para que nos diga más bien cómo quedará la fecha técnica al señor Juan Carlos. Bueno, pues, hemos pensado, yo he invitado a algunas personas a que encabecen lo que propongan la implementación, el levantamiento de algunos monumentos conmemoráticos de este acontecimiento que concierne no sólo a la comunidad católica, sino a la misma población en sí. Y, bueno, pues, el más avanzado de ellos, ya lo seguiremos comenzando para los demás monumentos, el más avanzado de ellos es un monumento en piedra realizado por un escultor, todavía no ha sido realizado, pero será realizado por un escultor que se dedica a la larga cantera y puede la larga piedra. Este monumento se instalaría en la Virgen de Guadalupe, ya el señor Ismael ha llevado adelante esta propuesta. Él está integrando a las personas que pudieran reunir los recursos para instalarlos y se requiere del ayuntamiento, básicamente, la autorización para organizar el espacio público y en él colocar en el momento los costos del mismo, los asumiría planitulares que el señor Ismael Jiménez es el que anda encarcelando esta propuesta. Gracias. Y, bueno, en el grupo de partizados de la comisión hicimos llegar las fotos y la documentación que les hicimos a favor de entregarnos, donde explican los más detalles, la ubicación, la dimensión de la estatua. ¿Alguna otra pregunta, duda, comandante? Adelante, doctor. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a los compañeros de la delegación de Campilla. Yo nada más preguntar, en la técnica que nos mandaron, dice permisos y apoyo para iniciar la obra. ¿Sería nada más la autorización para instalar o también obras públicas tendría que brindar un apoyo para que quede bien el oficio y el dictamen como debe de salir el proyecto? Porque si ahorita nada más autorizamos una instalación, quedaría fuera algo del apoyo. Por eso nada más para la redacción. Que nos conteste, por favor. Muy buenos días. Les agradezco que amablemente nos hayan invitado. El proyecto lo iniciamos con las ideas de algunos del señor Chura y del señor Perú. Queremos que esto sea algo del cuerpo. Amablemente, los trabajadores del ayuntamiento nos ofrecieron el apoyo en cuestión al basamiento del monumento. Nosotros vamos a armar los materiales y el equipo que está en la delegación nos va a proporcionar el trabajo manual. Eso es lo que le pedimos. Incluyendo bien a la base y la procedencia que se va a hacer. Nos habían dicho que a lo mejor la maquinaria, pero creo que el arquitecto Josué dice que no hay una maquinaria apropiada, la conseguiremos en otra parte. Somos un grupo de voluntarios, aproximadamente 10, pero nos vamos a apoyar de que con buena voluntad quiera proporcionar, porque va a ser un costo de más de 100 mil pesos. Va a pasar de 100 mil pesos. Es un monumento, la piedra mide 4,50 de altura. Queremos enterrar aproximadamente 80 centímetros. Eso es lo que nos sugirió el escultor para que quede un monumento de 3 metros, casi 4. Entonces, sí, estábamos solicitando, porque nos ofrecieron el apoyo de la cuadrilla de la delegación. Creo que de mi parte es todo y muchas gracias. Entonces, si de acuerdo saldría, la instalación, bueno, son los permisos respectivos, la instalación y la valla con mano de obra de la delegación. No sé si usted se haya pensado la maquinaria, pero no la tiene. Es parte de lo que pueden ayudar con ella. Bueno, si la policía es la misma, ¿tiene la maquinaria para mover una piedra? ¿Quieres saber que tovelada no le hemos empezado? No, no, no. Porque ayer lo que hay que pusieron, me dice que iba a ser una función de los dos restos. Las restos que les estamos solicitando serían para hacer esta acción. Y nosotros, digamos, en modo de armar la tierra, en esa parte de la bebida, el suelo no es muy firme y en nuestro punto. Entonces, creemos que se va a dar la atención de 2 metros, mínimo, 2 metros y medio, para llegar al suelo firme. Y empezar a elevar la tierra para hacer una amplia plataforma en la cual el tejido no se va a depender el movimiento. Entonces, si nos pueden apoyar para hacer esto, para hacer el movimiento de lo que es mejorar la fusión y la base, se nos agradecería muchísimo. Gracias. Pido el uso, o el sistema de uso de trabajo para el arquitecto Mario, y todos los públicos, para hablar de su mano. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Acordando lo que comentan ustedes de la maquinaria, platicando con el delegado, tenemos una retroexcavadora en Capiña. Tenemos otra adicional aquí en la cabecera que también podría ser de gran utilidad en el momento de los trabajos. Nada más sí me gustaría saber en qué fecha van a iniciar estos trabajos, o aproximadamente tienen planteados iniciales, también para que nosotros tengamos la logística de la programación de la maquinaria. Claro que sí, igual nos coordinamos. con el medio del delegado, para poder utilizar ese apoyo con la maquinaria. Sí, yo creo que sí. Entonces, se modificaría el dictamen, aparte de los permisos, instalación y mano de obra, el apoyo con la maquinaria de Sapa para la excavación de la sepa, ¿sabes? ¿Sí? Sí. ¿Así estoy siguiendo? Entonces, ¿algún otro comentario? Está muy bien. Adelante, Héctor. ¿Va a ser un dictamen que pase a la sesión de pleno o solamente va a quedar como acuerdo de ello? Lo que se estudian hace, ya no son temas parecidos anteriores, que nos subimos a pleno. Gracias, Chico. Y nos subimos a pleno también. ¿Alguno otro comentario? Entonces, como comentario, ya sí ya no se acuerda con la elección de, a través de la delegación, y se concentra en las instituciones públicas, que salió urbana, para el uso de la maquinaria. Y en su caso, tenemos que los traemos, que los traemos, que los traemos, que los traemos a pleno, a la siguiente sesión del dictamen. Si están a favor de manos expuestos, va a ser levantando su mano. Si están en contra, se aprueba con un nuevo, voz a favor y no en contra. Gracias. 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 Bueno, es para que no se vea la fecha de a partir de cuándo los propietarios son estas seis personas, o sea, si fueron posterior a la fecha del acuerdo, cuando ellos se convierten en propietarios, el acuerdo no se tendría que modificar. Si fueron antes, sí se tendría que modificar. O sea, según el acta, por lo que marquen ahí, ¿a partir de cuándo los propietarios son estas seis personas? Está a partir de... el 24 de diciembre del año 2021. Entonces, el 14, o sea, cuando se emite este acuerdo, el propietario sí es José Luis Franco. ¿Sí me explico? O sea, no podemos... en el 14 de marzo, vamos a modificarlo el 14 de marzo. Entonces, el 14 de marzo ellos no eran los propietarios. No. Entonces, no podemos... ¿No podemos cambiar el acuerdo? El acuerdo está bien en el sentido de que el 14 de marzo el propietario sí es José Luis Franco. ¿Sí me explico? Entonces, ya si se debó o algo, pues ya es un tema que es a partir de ese entonces, ¿no? Esta es mi observación. Igual, si está... Porque no podemos decir que el acuerdo es como un mal, porque ellos no eran los propietarios en ese... En sí, sí, o sea, lo que tiene yo creo que también, lo que es modificar, porque ya los propietarios... O sea, no vamos a decir, lo que es una vez, no, la aplicación para el reconocimiento posterior... Igual de conocimiento, sin conocimiento jurídico. Yo creo que si se aprobó este proyecto, siendo un propietario José Luis Cruz Franco, el 14 de marzo, y se hereda, pues sigue vigente el acuerdo, ¿no? O sea, nosotros no podemos modificar este acuerdo diciendo un error, porque en ese entonces no puedo... Si era el propietario José Luis, ese es mi punto de vista. ¿Y las estructuras están solamente José Luis como propietario o... Digo, si se veis de ahí. O sea, es como, por ejemplo, si el señor José Luis es el propietario del 14 de marzo, y fallece, creo que es la situación, y se hereda, pues el proyecto sigue vigente, ¿no? No tiene nada que ver, porque ese ya es un trámite de decisiones, pero así como se autorizó, ya con la parte de la herencia, sigue vigente ese mi punto de vista, que desconozco cuál es el objetivo de comunicar el acuerdo, pero a mí me parece que no se nos va a hacer el acuerdo. ¿Y el señor José Luis, 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 que eso sería un nuevo amor o no... Es correcto. Yo creo que tendría que ser así, pero no creo que... Pero tampoco tendría que ser así, pero no creo que... Y por lo tanto, el señor José Luis no tendría que meterse en esos temas de esas maneras. Sí, en sí, vamos a unir a... Como por qué lo están pidiendo. No, no, prácticamente porque el truco es el aborto exterior, y en su momento para, creo, pensar en los problemas posteriores. Pero con ese tipo de problemas y todo está... Sí, ¿tus derechos serenitarios están muy claros? Porque es desconocer que José Luis, el señor José Luis, José Luis Franco, era el dueño en ese... Si nos equivocamos, si la fecha del 14 de marzo había otro dueño, pues sí, fue un arroba de una coja de... De que hagan algún nombre, etcétera. Pero el 14 de marzo, cuando se emite este convicio, este acuerdo, sí era el propietario. Y lo que yo leo del acuerdo es que se autorizó la modificación de un proyecto, entonces el proyecto modificado sigue vigente, ¿no? Sí, pues sí, solamente lo comentabas, ¿no? Pero es posterior al... Pero no tendríamos que... O sea, si no nos hubiera dado este deceso, no tendríamos que modificar el acuerdo. Digo, nunca me había tocado que se modificara un acuerdo por... por los enredos... Pero de eso vamos a... Por eso es... ¿Están de acuerdo ahorita... Que el presidente de este es un momento para a ti mismo? ¿Un momento, un momento al día de que... ¿Por qué va a estar bajando? ¿Por qué va a estar intentando? Si están de acuerdo, podemos entrar en el siguiente punto. La línea de llave conmigo. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Adelante. Si están... ¿Por qué puedo darles la voz para Miguel para que... Este punto va a estar en la próxima semana por... ¿Tú? 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 Gracias. Sí, que ahorita ya va a estar en el siguiente punto. ¿Tú? Adelante. ¿Tú? 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 Fue una solicitud presentada por el ingeniero Efraín. Donde en su momento se aprobó realizar una permuta con un comproyo del municipio. Pero por cuestiones familiares que realmente desconozco, que aquí hicieron, hay unos movimientos en sus predios, en sus predios, su papá como que ya, no sé si por salud, creo que por salud le donó esos terrenos a sus hijos para que siguieran con el trámite. El ingeniero va a la sindicatura para preeducar cuándo iniciamos con ese tránsito de la permuta. Pues comentando que no tiene validez porque el acuerdo pasado es con su papá, por lo tanto no podemos realizar la permuta. comentando que se acerca aquí a la comisión, justificando y solicitando que se le modifique lo que es el acuerdo, solamente lo que es en la parte, bueno, en dos puntos, en la parte de los propietarios y que se le faculte a los nuevos funcionarios. ¿Entonces ya hay estructuración a lo de los hijos? De los hijos sí, creo que tenía en el... La pregunta, abogado, es, el acuerdo es de la fecha del 18 de marzo, el 18 de marzo el dueño sí era el señor José Luis. Así es, sí. O sea, no podríamos modificar el acuerdo para decir que en esa fecha los dueños serán los hijos. O sea, yo no quiero contravenir de decir, tendría que tener un acuerdo nuevo, pero no una modificación de acuerdo porque el acuerdo está bien realizado, el 18 de marzo el dueño era el papá. El acuerdo está bien. Así es. Bueno, era nomás modificarlo o que da lo que quiere sin un efecto y que se le reconozca. ¿Qué es un efecto? ¿O qué sí? ¿Y hacer otro caso? ¿Otro nuevo con las autos? Sí. ¿Otro nuevo pero ya con las nuevas personas? ¿Qué es con los hijos? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, con su permiso, presidente. Entonces yo veo que está hasta más enredada la cosa. Porque si ya se había preguntado con los nombres del señor José Luis, entonces ya no podía irse con él, según yo, de ese predio para pasarse los abusivos. Porque ya no era de él. Pero no hemos, de ahí ya han regalado más. No, no hemos iniciado. Pero ya estaba el compromiso hecho. Y ya no, alguien, es como si yo hago un trato de que vendo una casa, y luego ya, y luego se la vendo a otro, pues ya la vendí. En este caso ya la perdonó. Así es, sí. Tenía razón. Entonces fue por el momento que, pues, en mi captura está, ya no puedo disponer de ese predio, y ya lo pasé en una permuta. Aunque todavía no se ha llegado, pero el compromiso ya está ahí. En este caso ya se tendrán con ese acuerdo. Con ese acuerdo, pues así es. Entonces, bajo nosotros, creo que también se hizo, no estoy muy seguro, pero se hizo, como que primero había platicado con el síndico anterior, pues comentando de que, ahora sí, ya es necesario que se conociera, pues, nuevamente, verdad, que el Espíritu para la prueba. Adelante, Cristiano. Bueno, aquí se aprobó el acuerdo, recuerdo lo que he entendido, se aprobó la otra permuta, ¿no? Nada más los trámites de escrituración es lo que todavía no se hacía, es en lo que está. Entonces, la permuta se autoriza para el Señor, pero él, en ese índice, quiero entender, o sea, entre el acuerdo, y cuando se está, vamos a llamar así, legalizando la permuta en una escritura, él le dona a sus hijos, ¿verdad? O sea, es que es lo que han tenido hasta ahorita. Entonces, aquí, de parte nuestra, simplemente, o sea, lo que están pidiendo es que ahorita para hacer la escritura, como ya no es el Señor, José Luis se llama, como ya no es el Señor, porque en ese índice hizo el cambio, ahora quiere que se cambie y que aparezcan los nombres de los hijos, porque en ese índice él les tomó. A la hora que va con el notario, o sea, el notario va a decir, va a decir, oye, pero aquí la permuta está autorizada para el Señor, y ya no es el dueño, ya no es el dueño del terreno, porque en ese índice le donó a los hijos. Entonces, el notario lo más seguro es que le esté diciendo que esa autorización de la permuta sea con los hijos, para que quede ahí. Y, pues, creo que no es una interpretación en ese sentido, ¿verdad? No habría problema en nuestra parte, el trámite está hecho, está autorizado, simplemente es porque en el índice, quiero entenderlo, de acuerdo a lo que, quiero entender la certeza, porque no tengo el documento, porque eso fue lo que ocurrió. Entonces, todo está bien, se autorizó, digo, como se autorizó nada más en el índice de él, antes de escriturarse por eso. Así es lo que he entendido una ruta, efectivamente. Sí, pero lo ideal no sería terminar ese trámite de permuta y después seré de lo que ya es de él. Efectivamente, es ya lo más indicado, pero, pues, por ocasiones, o así, personales, lo hicieron de esta manera, entonces, desconozco, pero sí, efectivamente, pues, en su momento, digamos, realizar la pregunta, una vez que tenga ya el señor en posesión, por así, ya que se nos donen, creo, pero sí, entonces, ¿cuál fue un abrazo propio de los municipios? No, no, como que no se acercaron aquí con nosotros, sale lo que es el acuerdo, sale el acuerdo, pero no se acercaron con nosotros para realizar la pregunta. Se acercaron hace como, después como al año, se acercaron y comentábamos ese detalle. Pero no fue por parte ya del municipio, o sea, no se llevó por interés de la familia. ¿Por cómo se acercaron? Con su permiso, presidente. Bueno, hasta que abonemos un poquito de lo que comentó el licenciado Ramón. Si, sí, ese es el contexto, el caso, lo que dice el licenciado Ramón, entonces, no sería una comunicación de acuerdo, sino, quiero decir, lo que sería tener sin efecto ese acuerdo porque ya no es el vuelo y hacer un acuerdo con los dos militares. ¿Es correcto? y hacer ese movimiento es para facilitarles a ellos el trámite de lo que marca de la persona pero no afecta a ningún tipo hacer eso porque es el mismo objetivo es el mismo movimiento simplemente son con diferentes personas gracias ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Tenían que firmar o con compromiso de preguntar todos los necesitan no la afecta al municipio porque son los mismos predios no se le está modificando superficies o cambios de inmuebles simplemente pues sí la solicitud del señor a quien ya se le ha reconocido como propietario tenía que meter la solicitud para que se le reconozcan y en ese momento pues se disfruta y se le llega a la prueba bueno lo que entiendo con lo platicado con lo debatido es de buena voluntad es algo de buena voluntad porque no tenemos la documentación y no nos consta que se haya hecho todo lo que dice el acta que firmaron otros regidores yo lo que propondría es por esa buena voluntad que se quedaba sin efecto este acuerdo que hicieramos un nuevo acuerdo pero que se pusiera en el nuevo acuerdo la justificación del porqué si hubo una misión si hubo una misión si se tardaron si no se tardaron para también de cierta manera pues protegernos de que existe esa buena voluntad pero que no es una decisión que estemos tomando nosotros sino que se tomó en el pasado y vamos a hacer una corrección eso es lo que sufriría porque si creo que ya no va a cuadrar en el algo jurídico es decir el 18 de marzo si era el propietario o sea yo no le doy la error a ese acuerdo ya si no se hizo el proceso había una omisión en el proceso que se debió haber hecho que se aclare esa omisión se pongan en acuerdo y se haga un acuerdo nuevo no se deje sin efectos con fin de decir que hoy a partir de hoy corren un nuevo acuerdo y que ellos son los nuevos propietarios porque creo que si está algo ahí no sé que no es nada raro pero ya en un tiempo y momento no va a cuadrar pero ya mi propuesta sí se le convierte igual como bien lo comentas de buena voluntad y al final pues es cuando la familia sacando temas que en su momento en principio ya está bueno en este caso ya está arrastrando las preguntas entonces así como este caso muchísimo donde la gente está en trámites de preguntar a una aplicación es muy largo muchas de las veces voy a contar directamente es por la burocracia de nosotros mismos entonces yo estoy viendo que eso es un tipo de asunto muy parecido pues si se nos hace bien y desahogando y apegar a esa buena voluntad claro ya está todo claro para no tener problemas futuros entonces igual pues la cosa sería este si lees en efectos el acuerdo de ayuntamiento del 18 de marzo de 2021 se generó con las posiciones bueno digamos manifestando por qué se está dejando en el anteriore y por qué se genera el nivel de un niño 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 si está a favor de un niño con su permiso yo pienso que este tipo de cosas son muy delicadas para tomar esas las mujeres que si ya tomar las decisiones en las rodillas y tener todos los elementos para por eso ya estamos suponiendo muchas cosas yo considero que sería necesario que se replanteara la nueva forma de subirlo de traerlo aquí a la comisión en una reunión posterior a la realidad posible y hoy que el mañana mañana va a tratar pero pero si que se estudia de la mejor manera y en el jurín pues ustedes son expertos para eso y principalmente que se tenga toda la certeza política de que no vaya a haber algún problema en el futuro tanto con los no sé si sean herederos o los natales o no sé qué sean y saben nunca qué onda entonces tener la certeza política de que vamos a proceder generalmente si no no tenemos algún problema pues como es el caso de que no se calme yo sé lo que no lo pongo es el que se vuelve a estudiar y se vuelva a replantear conforme a la radio en el momento como inserido comentar que la comisión no sube nada si el listo bueno de la dependencia se pone todo es porque la de 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 la si el listo bueno y al avalarlo yo estoy obligado si el momento decide que no es así pero no tenemos ningún problema porque yo no supo en lo personal ningún asunto que no tenga avalarlo ya tiene una intervención porque el que me parece lo cito entonces pero si el 710 yo no tengo ningún problema de comisionar si me voy a determinar otra herramienta de la comisión otro día para ver este tema para que claro que no se cambie ¿no? era lo que yo le preguntaba porque a mí ellos ya tienen o sea ya se han sacado las escrituras a nombre de los formados propietarios y si yo también habéis visto que no hay ningún problema en que se cambie el acuerdo pero yo pienso que quizás en lo que podría arreglarnos ahora es en redactar ese acuerdo para que no tuvieramos un problema de su parte o le diera mañana los mismos propietarios de hecho específicamente lo que estoy diciendo que no podemos ahorita en este momento suponer una reacción o proponer una reacción porque ni siquiera tenemos nosotros elementos necesarios para hacer algunas certezas y a lo que vea un elaborado porque también no tiene conocimiento de cada una de las cosas entonces todos estamos expuestos a equivocarnos a tener errores pero ya si sabiendo que estamos encontrando un error y así lo y así lo hacemos y así lo robamos entonces si ya es como cuando me dicen doble error o ya no es error es una falta de nuestra parte entonces no sé cuál sea la presa para que tenga que salir el día de hoy pero la forma como viene a yo sin ser abogado estoy en la manera más adecuada de la escuadra de la escuadra No, no, pudo haber sido de rodillas. Yo he hecho todos los pedidos, estoy completamente seguro de eso. Si no, pues yo no me diría en un documento oficial. Pero bueno, al final me queda claro la postura sin ningún problema. Se puede pedir apoyo a esta área para comenzar a la relación de cómo tener apoyo para que no haya ningún problema. Pero vuelvo a contar, afortunadamente tenemos tiempo todavía desde el sindicato de ayuntamiento. ¿Sí? Entonces, pues sí, le voy a dar la voz a la licenciada y ya. Gracias. Bueno, es en parte lo que ya no podría comentar. Aquí no es un acuerdo menor. El ayuntamiento está desincorporando bienes propios para pasarlos a un particular. Entonces, eso implica responsabilidad. Y el hecho de que haya un acuerdo de que esos bienes se autorizó dárselos a X persona y esa persona en el momento de hacer la escritura ya no es el dueño. Entonces, jurídico o sindicatura, lo que está pidiendo en el fondo de acuerdo a los elementos que tenemos es que ellos van a firmar una escritura en la que haya esa permuta. Ahora, el acuerdo dice que es para una persona y ellos van a firmar para otras personas. Entonces, inculen la responsabilidad. Por eso se requeriría, no es el acuerdo, es lo que estoy diciendo, el acuerdo para que se autorice no cárcelo a aquella persona, sino a los nuevos propietarios. Y eso es lo que está pidiendo en la escritura. Es el problema que hubo en el interés, que cambiaron el dueño. Entonces, aquí nada más lo jurídico es ver si se hace un nuevo acuerdo o basta con cambiar. O sea, tendríamos que ratificar de alguna manera el acuerdo, pero cambiando nada más el nombre de la persona a la que se le dio. En ese sentido diría que es básicamente lo que hemos estado comentando. Pero quiero atendertes para eso de ese reto, porque no firmando la escritura. Bueno, un último comentario, concluyendo la historia. Acabo de leer la segunda parte del acuerdo y ahora ya estoy tan seguro si tengamos que eliminar ese acuerdo, porque creo que también hay un tema de abalúos, ¿no? De que tienen fecha de cuándo se realiza la permuta y que el terreno vale, no vale, o que vale, ¿no? Yo también propongo como Arturo que mejor va a tener ese punto, lo hacemos pendiente y nos formamos en otra ocasión para ver bien si es cancelación de ese acuerdo, si es modificación o si es analizar un punto para tener la certeza jurídica de las relaciones que indicó a todas las fechas según esta cronología, ¿no? Sería también lo que nos preocupa. Gracias. Bien, entonces, en vista de lo que se está proponiendo, ¿cuándo se va a hacer el siguiente? ¿Se va a hacer punto? ¿Se turno para esta comunicatura? ¿Se analice? En su momento, si se va a hacer contacto, se deducirá. Acuerdo anterior, si va a hacer algo nuevo, casi lo relato en ellos, de acuerdo a las condiciones de este caso. Y en la siguiente comisión, que espero que sea la siguiente semana, se tendrá un indicamiento próximo, como estuvimos viendo, ¿qué parece? De igual, en un rato más, les voy a hacer llegar el cliente completo para que lo chequen, para que ya tengamos un punto más preparado, y ya queda más claro todo este, lo que se puede comentar, para no tener más enredidos, el asunto de su tipo de casos a las comisiones, a las comisiones, a las comisiones, para no jugar con los tipos de la gente. O sea, no podemos traerlos, que vengan, vengan, que vengan. En el caso de que no es muy delicado, lo que pasa es muy engorroso nosotros. Si en su momento está en los hermanos, que también nos cae a los asuntos, tenemos que hacerlo, y tengo que hacerlo, entonces, lo bajamos al punto, hacemos lo que les comenté, y en la siguiente ocasión lo hacemos un video, ¿verdad? Con el píler, que viene la siguiente sección afortunadamente, y tiene que suceder. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias. 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 Con su permiso, punto número 5, en el acuerdo de ayuntamiento 344-232-224-237-222, se solicitó turnar a la Comisión Ejército de Planación de la U.S. de la Ley de Bolivar, y la Ley de Programa Música, para su análisis y formulación del proyecto que tiene por objeto de la remodelación de el Partido Centropeccional en su primera etapa, de estacionamiento y área de vivos. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. en su momento lo sumo a comisiones y invitamos al director de desarrollo de la obra pública para que se haga la presentación y el reo formal de este proyecto, para lo cual le doy el uso de la voz a la que quedó Francisco para que nos ponga esta pregunta. Muy buenos días, efectivamente es solamente para que se turnen a la Dirección de Obras Públicas, sobre todo a la vez del proyecto, es un proyecto que realizamos en conjunto con varios arquitectos de aquí de este particular, en el oficio de la iniciativa viene la carpeta de trabajo donde pueden ver el material con el que trabajamos, es principalmente arquitectónico pero la intención principal es que se genere un proyecto integral del parque Bicentenario y que esta sea parte de una de las etapas, este es un estacionamiento con arrolado que también sirva para la absorción de agua, que podría ser un gran vaso regulador, el área de alimentos que también, sobre todo por el tema de la seguridad, de los riesgos que presentan en tener las instalaciones descubiertas. Simplemente es esa petición de que se turnen a Obras Públicas, del área de proyectos para que se analice, se estudie y en caso de ser favorable poderlo llevar al pleno para que se actualice el presupuesto adecuado. Ya de compartir la carpeta al director de Obras Públicas para que tenga mi información en todo momento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, comentar también, comentar que el día pasado tuvimos una charla con el director de Obras Públicas y se comentó, bueno, comentaba que ya estaba trabajando en un proyecto para realizar esta área y pues también se le pidió de parte de su servidor que tomara en cuenta este proyecto porque en realidad es un proyecto que es un proyecto que a simple vista se ve bueno y creo que ya lo haría. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Como me dijo el momento, ya estos meses hemos estado trabajando en un proyecto objetivo dentro del Parque Centenario. con la información que ustedes comparten abonaremos a este proyecto para poder pulir un proyecto más completo y hacerlo integral ya lo compartí a la recatura de proyectos lo vamos a revisar lo tomaremos en cuenta y estaría bien juntarnos para ver qué es lo que están proponiendo muchas gracias ¿Alguna otra comentario? si están a favor de los dispuestos de que se turne a la área de salud y salud pública, vamos a ver muchas gracias pasamos al siguiente punto con su permiso punto número 6 el arquitecto del centro de la región de la región con el centro de la región de la región y el centro de la región de la región solicitando a la elaboración del proyecto de la región de desarrollo para el desarrollo turístico de quitério denominado comunidad de los ojos ubicado en el proyecto de la región acústico acústico denominado en Máqueles Por lo cual, si lo ven a bien, les pido y les pido aborrecer el uso de la voz en los tres puntos al respecto, haciendo con tantos manos. Muchas gracias. Adelante, arquitecto, para que me haya visto. Muchas gracias, regidor. Buen día a todos, a todos. Voy a comentarles rápidamente este punto, en relación con la solicitud del señor Marcos Salvador Galindo Figueiredo, que es propietario de un predio, un predio de 82 hectáreas. Este predio está ubicado, más o menos aquí tiene la referencia, sobre la carretera a San José de Gracia. Muchas veces pasan la entrada a donde está el procedimiento de Bocería, que es al frente. Más adelante, aquí hay una recta, más adelante hay una curva, o una recta. Más o menos en donde está esa curva, a mano derecha, en esa área, es donde está ubicado este predio. Y el predio, lo que está felicitando es que el Tribunal de la Comisión y el Pleno le autoricen a elaborar un plan parcial para los urbanos, porque pretende hacer ahí un proyecto turístico tequileros. Tiene que ser una tequilera, una fábrica de tequila, en donde va a haber también un hotel para alojamiento turístico, y va a haber un área también de trajeamiento turístico campesco. Entonces el proyecto básicamente va enfocado en ese sentido, ese desarrollo turístico tequilero, denominado la humanidad Rancho de los Altos. Y este punto va en el sentido solamente de darle la autorización para que pueda elaborar el plan parcial de la salud urbana y, suficientemente, pues dar los pasos que sigan para que te quede en ningún momento de su plan y poder desarrollar ese proyecto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles que este punto va en el mismo sentido que el punto anterior. La ciudadana Nancy Germán de Vega, propietaria de un crédito, por lo que recuerda, también de 40 hectáreas, hace la solicitud para elaborar un plan para hacer desarrollos urbanos, para desarrollar un desarrollo turístico en el rancho de Santa María. Igual para que tengan la referencia a la área que se ubica, en todo, en la aldea, a algo de agua para todos los planes, después, en la parte de Curvas, hay una reta, y a un costado de picachos, el rancho de Santa María, en la aldea, en la aldea, en la aldea, la ciudadana Nancy Germán de Vega solicita que se debe de la organización, que en el mismo sentido que el punto anterior, para que pueda elaborar un plan para hacer desarrollos urbanos, para desarrollar un proyecto turístico campesco. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Si están a favor, lo vamos a expuesto, se lo va a dar en su mano. Muchas gracias. Voy a ver, señor presidente, pasamos al siguiente punto, del secretario. Por su permiso, punto número 12. Por su permiso, punto número 12. Por su permiso, punto número 12. Presidente que el municipio de Tepatutaria, Este rellenamiento, esta realización se encuentra en la Delegación de Pegueros, el denominado rellenamiento habitacional Lomas del Cárdenas. Este rellenamiento, el proyecto definitivo se excepcionó en dos etapas. Ahora ya se está solicitando la recepción o el protocolo para la resolución de obras de organización de la etapa 1. Esta etapa 1 se recibió licencia a la organización en junio de 2019 y con el acuerdo de rellenamiento, en el año 2021 se realizó estructurar las recepciones para destinos y allí se estructuraron las recepciones para destinos y para habilidades y también se cuentan con las sustancias de servicios. Ya se hizo la verificación de las diferencias correspondientes a lo de obras públicas, lo que respecta a habilidades en banqueta, a un grado público que se respecta a la certificación de la cumbrada, a ASPEPA, lo que respecta al edaje, agro potable, y ecología, perdón, parques y jardines, lo que respecta a la certificación de la gestión para destinos. Cuenta que hay más sustancias, tienen sus documentos en orden, y están escrituradas a las recepciones para destinos, comentarles o imitarles sobre el caño de su espacio, lo mismo que hemos reiterado ya en otras ocasiones, que previo a la gestión del camino, realizar la visita por parte de los regidores de esta provincia, el director de obras públicas, se servió para que si alguna de las regidores vieran algún inconveniente, pues a la gestión del camino lo hicieran, se decimos, no, 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 no. a la organización del premio. Básicamente, la Comisión de la Comisión está solicitando a la restricción de las obras de organización. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, comentar que en continuación a esta comisión, estamos haciendo llegar el horario y el día, con tiempo para que estados pueden participar a la mayoría, en el fin, como bien comentaba el arquitecto, de ver lo que estamos recibiendo, y en su momento hacer observaciones si es necesario. Entonces, trataremos de adivinar los honorarios que podamos la mayoría para que no nos falte. ¿Alguna pregunta? Pues respecto de este punto, que sí asustan, porque al final también andamos yendo a los tres, y fue una petición de que hizo la mayoría, digo, con todo respeto, o no nos hicieron, o no nos hicieron. Y aparte, y aparte sí es bueno, yo creo que, como lo hemos mencionado en esta comisión, anteriormente en estos puntos, tenemos que tener la seguridad, no solamente documentar, sino físicamente, claro que la constancia de servicios, un documento nos avaga, estamos recibiendo y las cosas, pero sí hemos escuchado los detalles de los desarrollos que se han recibido, y pues es bueno que vayamos todos, que al final damos y listo, bueno, entonces, pues vamos a cuidar de serla temprano, no una temprana, pero para que nos hagan todos, y no quitarles las niñas ajenas, pero bueno, también tiene un móvil, dos semanas, no me acuerdo con el, alguna dos propuestas, con el arquitecto David, con el final de desarrollo, y ya nos ponemos de acuerdo, en los momentos, quien decida la obligación, y la declaración de las semanas, en el final de la semana, si están a favor de los expuestos, va a ser levantar su mano, muchas gracias, por la proposición, pasamos bien, ¿tienes puntos de la presentación? Con su permiso, el punto número 9, con puntos varios, Juan. Tengo que comentar, con un punto varios, de la siguiente semana, traemos, también otra vez, citando a una comisión, donde posiblemente, traemos, entiendo, algunas obras del ramo, y, a un fin, de otras comisiones, que se les va a dar, con la posibilidad, muchas gracias. ¿Tienes puntos? Pasamos al siguiente punto, punto número 10, gracias, Juan. Siendo, la 10 horas del día, 27 de julio, de 2022, estamos coordinadas, la sección número 16, de la ordenación, de la educación, de la educación, de la educación, de la educación, muchísimas gracias, y, gracias.